Hola mi gente bonita, bienvenida nuevamente a un video más en el que vamos a estar viendo por qué es necesario cortar las hojas de nuestras coronas de Cristo para que nos den más esquejes. Como podemos ver esos esquejitos están saliendo en donde antes hubo una hoja, entonces si la tenemos nosotros llena de puras hojas no va a poder sacar esqueje hasta que no tumbe esas hojas va a sacar esqueje pero nuestra corona de Cristo por lo regular dura mucho tiempo con esas hojas más cuando son las hojas nuevas las primeras hojas y no las va a tirar tan rápido entonces nosotros lo que hacemos es cortar esas hojas para que de allí empiecen a sacar los nuevos esquejes y esa es la forma en la que se nos va a llenar de esquejes nuevos vamos a procurar no dejarla completamente sin hojas nomás cortamos las hojas de abajo que son las que nos van a hacer que se nos llenen de esquejitos nuevos con mucho cuidado nomás le apretamos hacemos poquita presión y empiezan a caer todas estas hojitas y eso es lo que nos va a ayudar a tener muchos esquejes si lo dejamos naturalmente que se le caigan va a durar mucho tiempo y no nos va a dar esquejes en mucho tiempo al hacerlo está vamos a dejar nuestra coronita muy bonita pero aparte de bonita nos va a ayudar a que salgan nuevos esquejes pero se van a tardar mucho en sacarlas nosotros vamos a hacer retirar todas las hojitas para empezar a recibir más esquejes de nuestra corona todas esas líneas donde estuvo ante la hoja es donde nos va a brotar nuevos esquejes que dejemos no más suficientes arriba para que siga respirando nuestra hoja y que nuestra plantita siga bonita esta corona de cristo echa una flor muy grande muy roja muy hermosa y nos llena muchísima semilla pero ahora también queremos sacarles esquejes entonces donde ya le cortamos hojas ya tiene muchos esquejes pero tiene aún muchas hojitas que vamos a sacar para que nos den mucho esquejes sobre todo hacemos ese procedimiento en las plantas que son de semillas que están apenas apenas empezando a dar flor y se llenan de mucha hoja y se llenan de mucha hoja al cortarle sus hojitas lo que nos van a hacer es dar muchos que estas son de semillas como vemos esta llena vamos a hacer el mismo procedimiento y 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 además esto nos sirve para eliminar mucha de la palomita blanca que se encuentra en la hoja porque nosotros no vemos la palomita pero siempre se encuentra debajo de la hoja al eliminar hojas la descubrimos y eliminamos también esa plaga este procedimiento lo hacemos mucho en las coronas de cristo que son de semillas porque son las que tienen todavía toda su hoja y 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